Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el décimo capítulo del modo historia de Forkroy 5. Continuamos como siempre, como ya es habitual y tradición, en el punto exacto de la historia donde lo dejamos en el anterior capítulo pero en un lugar distinto del mapa de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahora lo miramos porque es que realmente no me acuerdo. Hoy tengo pensado hacer una de esas misiones para empezar, para empezar, de rescate de estos personajes que luego nos acompañan y creo que ese tío puede ser el más fruto amo, digámoslo así para no decir tacos, del juego porque se ve que maneja armamento pesado y puede ser una auténtica brutalidad traérnoslo con nosotros para algunas misiones. Vale, os lo voy a enseñar a continuación. Para empezar estamos en la serrería Barón que no me acordaba y bueno el tipo en cuestión es este que tenemos aquí. Me apunto. Vale, pues parece que está bastante cerquita. Por cierto, tengo pendiente lo de Cheeseburger. Lo intenté en el capítulo anterior pero como recordaréis me durmieron, me secuestraron delante de mis compañeras que no hicieron nada para evitarlo, por cierto. Así que si nos da tiempo iremos hoy y si no lo dejamos para el próximo capítulo. Se supone que tenemos que hacer la misión esta que aparece aquí, ¿vale? Y una vez hecho eso lo desbloqueamos. Entonces, ahora vamos a dirigirnos hacia el punto en cuestión que está aquí al ladito y para ello... Vale, mirad que bien, me han dejado aquí un vehículo todo preparado. Venga chicas, nos vamos. Pasajeros al tren. Vamos. ¿Os subís? ¿No? ¿Venís corriendo detrás? Bueno, como queráis. Yo me he ofrecido a que vengáis. Vale, señal, te quitas del medio. Gracias, muy amable. Pues nada, chicos. A ver si hoy tenemos un buen capítulo. Por favor de los porfavores. Esperemos que esta misión esté a la altura porque algunas... He visto la misión anterior que hice de un personaje este que nos llevamos en el capítulo anterior de la chica, esta francotiradora. No era muy interesante. Y si pasa lo mismo con esta es posible que no la incluya en el vídeo. Pero si lo estáis viendo, supongo que sí que haya sido una misión épica y a la altura de las circunstancias y por eso pues le habré dejado ahí todo chula. También hay un montón de... Y por cierto, hasta ahora solo he hecho misiones principales. Misiones secundarias a ver las aislas. Y hay muchísimas, ¿vale? Eh... Hola, ¿qué hace? Vale. Muchas misiones secundarias. De hecho, ahora cuando ponga el mapa otra vez, si me acuerdo, os las enseñaré que están marcadas con una estrellita. Pero ya había pensado informarme, preguntar a ver cuáles son las más chulas y hacer una selección de las mismas. Y entonces, pues... Traeros algunas de las mejores, ¿vale? No todas y alguna, ¿vale? Así por encima. Ya que misiones secundarias... Principales, perdón, hay muchísimas. Y prefiero centrar la serie en las principales, ¿vale? Oye, este coche va súper bien, ojo. ¿Qué es? ¿Es esta...? ¡Ah! Este señor es el que yo vi en un vídeo hace tiempo. ¡Mírala, qué chulas ellas! ¡Está bien en furgoneta! Espérate, espérate, señora. Que se está rayando, que se está rayando. Que se está rayando. Vamos a dejar que avance un poco. Nuevo personaje encontrado. Uy, esa boca, tío. Que estamos aquí con antiguas señoritas. ¿Vas a ir a votar? Claro. Ahora necesito ayuda para otra cosa. Bueno, a lo que íbamos. ¿Ves ese zopenco que está ahí rezando? Es mi hijo... ¡Ah, píralo! Sangre de mi sangre. Más tonto y no nace. Ha salido su madre, el pobre. Más tonto y no nace. El pedazo de idiota ha perdido mi camioneta de campaña. Nancy, bautizada así en honor a la mejor primera dama que haya visto esta gran nación. Si esos hippies retrasados enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad, puedo ir despidiéndome de ser senador. Puesto que estás en mi propiedad y no te he matado, a pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas... Este señor es una pura sádica... ¿Sátira, perdón? El hijo puero amigo, buen nombre. Es una sádira totalmente del americano este de... Tengo derecho a tener armas porque lo dice la constitución y tengo derecho a defenderme y si pisas mi casa sin permiso te pego un... Pero es muy, muy gracioso, chicos. Bueno, aquí está el que yo os decía. ¿Cómo está usted? ¿Este tío salía de los otros Far Crys o me lo parece a mí? ¿Estoy flipando? La camioneta de mi viejo es un puto incordio. Este tío salía en otros Far Crys. Dejarme dormir en mi cama. Es que ya empieza a hacer frío fuera. Por no hablar de las garrapatas que campan a sus anchas por mis cosas. Me van a pegar una borreliosis o algo de eso. Venga, ayúdame a recuperar la camioneta de mi padre. Piremonos antes de que mi viejo nos pegue un tiro. Venga, vámonos, te sigo. ¿Te sigo o te sigo? Me han robado los coches, chicos, que hay en frente. Venga, chicas, nos vamos. Venga, venga. No, no, no te la dejes. Venga, hasta luego. Estás guapísima. Tienes un aire de ninja peligrosa que podría matarle en cualquier momento. Que me flipa, en serio. Supongo que eso será un cumplido. Efectivamente, señorita. Y todavía me quedan muchos más. ¿Qué temazo, tío? Joder, he estado rezando todo el día. Y había pedido al rey mono, al niño Jesús. No me digas que tiene... Vaya temazo. ...corte celestial que me enviase una señal. Y mira, te han enviado a ti. No respires tan fuerte, cara. Te vas a delatar. Espero que no me salte el copyright. Mira qué chula. Viene una moto detrás. Lo estaba viendo hace un rato. Autopistas del infierno, chicos. ACDC. Qué bueno. Sí, claro. ¿Cómo que va a pasar? Se ha quedado atascada. Nuestra compañera Grace. Bueno. Mira qué bonito los tiros. Oye. He oído hablar mucho de ti, Jack. Ey, qué guay, tía. Qué guay. Cuando era adolescente no era muy popular. Pero ahora de mayor me siento como el capitán del equipo de fútbol, la jefa de las animadoras y el director del instituto con tensados en un saco de dormir lleno de cerveza. ¿Qué tal? ¿Cómo? No, lo que he oído es que cada vez que estás cerca se produce una... Ja, 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 ja. Bueno. La verdad es que... Vale, vale, vale. ...es nada por el momento. Ey. Dios, mano y yo nos llevamos muy bien. También habla mucho con el niño Jesús. Se escucha más fuera que dentro la música. ¿Eh? Ya no sé ni de qué cojones... Bueno, bueno. Es un poco extraño, ¿eh? Vamos. Llega ya el destino que no quiere que me salte el copyright. Esta no es la de autopistas en el infierno. Ahora que lo pienso, creo, ¿eh? No, 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 no. Me he equivocado antes, perdonadme. Una vez que salgo es como ir al mismo sitio de mierda. No, no lo es seguro. Es otro tema. Una vez que he estado es que siempre hay un pavo que se quiere quedar con el dinero. Las pibas y la mierda para él solo. Pero bueno, si no hay acuerdo... ¿Llegamos nunca o qué, macho? Acaba de suceder... Mírala, ahí está. ¡Mira ahora! Venga, hasta luego, Lucas. ¡Qué chulilla que hay ahí en el cuarto! ¿Qué, tío? ¿Qué haces? ¡Claro! Esta es la misión que viene aquí el Viri hace unos meses o por ahí. ¡Hala, claro! Espera, a ver. Aquí a Atalaya tengo que ir, a ver. Atalaya, Atalaya, Atalaya. Si oyes a los lobos aullar, pega tu espalda a algo y prepárate para luchar porque... ¿Tengo que hablar contigo o no? No. ¿Qué se supone que es la... A ver, la Atalaya. ¿Dónde está la Atalaya, macho? Que no la veo. ¿Me la abarcan en el mapa o qué? ¿La Atalaya es aquello que hay allí, se supone? Vamos a ver los enemigos que hay cerca. Madre mía. Hay un montón, ¿eh? Vale, ¿y qué hacemos entonces? Pero es que no sé a qué le llaman la Atalaya, tío. No lo entiendo. O sea, ¿es esto la Atalaya, no? Esto es un trozo aquí para saltar por aquí. ¿Y la Atalaya, como no sea aquello que hay allí encima de la montaña? Miro por ahí por el mapa, pero... Vamos a seguir avanzando, poco a poco. Vamos a hacer algo. Vamos a probar algo, a ver. Por ejemplo, a ver, ¿a quién me podría cargar yo primero? Aquel. Supongo que aquí podemos ir a saco, ¿no? Qué bueno, tío. Cómo mola esto, tío, de darle órdenes a la peña, ¿eh? Aquel, aquel. Toma. Qué bueno. Aquel, aquel, aquel. Venga. Oye, es súper divertido poder darles órdenes, toma. ¡Atención! ¡Madre mía, chavalote! Vamos a ser aquí el equipo de emulición, ¿eh? Venga, vamos. Al que no le puedo dar órdenes es al otro. Pero que no te pongas delante, que no veo. Aquel, aquel, aquel. Vale, quitármelo de encima. Vale, podemos avanzar, creo ya. Vamos a ver. Yo supongo que la atalaya es aquello, ¿vale? Porque es que no veo que me la marquen, sinceramente. Pero. No veo otro sitio que pueda ser una atalaya. Qué buena eres, tía. Eres muy buena. Oye, cómo mola jugar así, en serio, con los compañeros. Tiene gracia que diga eso porque al principio del vídeo os he hecho una referencia al libro de En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Y esto no estaba planeado. No sabía que iba a pasar esto. Pero mira qué pequeño es el mundo. Los frutos amos, amiga mía. Los frutos amos, sí. He dicho frutos. Ella ha dicho otra cosa. Pero yo soy bien hablado y ella es un poquito mal hablada. Vale, ¿y qué hago yo aquí entonces? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ¿y a qué tenemos aquí? ¿Tengo que hacerlo ahora? No me queda otra, ¿no? Vale. Vamos este tío, tío, en serio. Qué chicas, venid. Mira, mira cómo vienen, ¿eh? ¡Uey! Falta una, ¿dónde está la otra? ¿Ha venido ya o...? Ah, vale, que todavía sigue. Vale, vale, vale. Vamos, chicas. No me deje ir solo. Hay que seguir, madre mía, con las tirolindas. No están súper kilométricas, ¿no? Tengo que repetirlo después, pero en bolas. ¡Vámonos! Es que me quedo sin voz. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ya ni más tirolina, amigo mío? Pues bajamos por aquí, ¿no? Yo espero estar haciendo esto bien, ¿vale? El tío ha dicho baja por la tirolina. Yo he bajado por la tirolina. He oído hablar mucho de ti, Jerk. ¡Ey, qué guay, tía! ¡Ese no hemos oído antes! ¡Venga, Bert! ¡Te sigo, compañero! Ya os decía yo que este tío me sonaba a mí y estoy seguro, pero segurísimo, que salían los otros Far Crys. Al menos en el 4 y en el 3 diría que también, ¿eh? No estoy de todo seguro. Hace mucho que me pase el 3. De hecho, estoy pensando en comprarme el pase de temporada de este, de este Far Cry, porque van a tener un montón de DLC súper chulos y en el pase de temporada incluyen el remaster que van a hacer del Far Cry 3. Y a lo mejor lo vuelvo a subir, porque lo subí en su día, pero con una calidad no muy buena. ¡Hola, qué guapo! Lo vamos a desbloquear seguro, ese coche, cuando hagamos la misión. Vale, si lo siento, lo mato yo, tía. Que ya aquí me hicieras un sigilo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mátalo! No podemos pillar el coche ya, ¿o qué? A tu casa. ¿Podéis matarlo, por favor? ¡Hola! ¿Pero qué? Bueno, chicos, ya estamos de nuevo aquí tras un pequeño cortecito. Habéis visto que han reventado el coche y me han dado la misión por terminada, ¿vale? No sé por qué, pero bueno. Vale, este es de los buenos. Es un pobre hombre que hay ahí pescando. Vamos a perdonarle la vida. El punto de control me ha dejado arriba en la atalaya teniendo que bajar otra vez. Pues vale, ¿eh? Tú en sigilo eres un crack, ¿eh? Eres el rey del sigilo, compañero. ¿No puedo subir arriba? Vale, no puedo subir arriba. Obviamente no voy a subir abajo. ¿Y si me subo la torreta, qué? No, no, no me puedo subir a la torreta. No me puedo subir a la torreta. No me puedo subir a la torreta. Y caso, no me hagáis caso. Ya sabía yo. Muérete ya, pesado. Motiquín, gracias. Deteladores. Pues genial. Espérate, espérate, espérate. Vale, ahora estamos ahí. Déjate de lanzar ya bazocazos, tío. Que al final los matas a todos otra vez. El que me da lío antes ha sido aquí el Mr. Proper que ha lanzado un bazocazo contra el... contra el coche, ¿vale? ¿Es alguna vez has pensado en alistarte? Vale, y deja a las chicas detrás. ¡Venga, hombre! Joder, 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 tenemos problemas. Mira en esa nevera. A ver si hay algo para lanzarles. Aquí te pones pasame en la birra si queda alguna. Qué listo. Bueno. Vamos a ver si la liamos bien o no. Mira, nos siguen. Bien, bien, bien. A ver, a ver si no la lio mucho. Es difícil apuntar a veces, ¿eh? Venga, hasta luego. Madre mía, me estoy volviendo loco. Hasta luego. ¿Quién me dispara ahora? Vale, motos, vale. Qué bueno, tío. Espero que no me la líe el tío este porque me la he liado antes ya. Atención. Vale, tenía que haber disparado a la gasolina. Vale, hasta luego. Concentración, por favor. Carretera, esa me gusta más. Esto ya me gusta más. Lo veo, lo veo. Vamos, ahí, hasta luego. Bumba. ¡Boom! Esas texturas buenas ahí. Cuenta, cuenta. Tú seas mi primer jerquita. Me gusta. Qué gracia. Suena bien, la verdad. Vamos, ahí. Vale, vale, vale. Podemos parar. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Papá, mira tú por dónde. Dios los crías y ellos se juntan. Hijo, mírame. Eres más solto que he hecho por encargo. Espera. Espera. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Mira tú por dónde. Dios los crías y ellos se juntan. Me alegro de ver la de una pieza. Agente, has cumplido tu palabra. He estado pensando mientras estabais fuera. Todo esto de presentarse al Senado es demasiado para mí solo. Necesito un jefe de campaña. Y tú eres el tipo de persona resolutiva que necesito para mi gabinete. Vale, tu primera tarea será llevar a Junior contigo donde quiera que vayas para que no tenga que escucharle rezar a ese jodido rey mono nunca más. Tu segunda tarea es... Ya veremos. Ya te diré algo. Pobrecito, ¿eh? Tenemos a otra eminencia preparacionista. Misión completada. El hijo pródigo. Me gusta. Ya tengo título para el vídeo. Bueno, ya hemos desbloqueado, ¿no, Hurt? Perfecto, me encanta. ¿Y ahora qué hacemos? Eh... Mira quién está aquí. Mi jefe de campaña. Guerreros. Pero no son guerreros. Solo son críos. La milicia de White Tail no la forman soldados. Sino farsas. Mira quién está aquí. Mi jefe de campaña. Sino un cobarde. No son fuertes. Sino débiles. ¿Me han dicho si habíamos desbloqueado el vehículo este o qué? Me enseñó a improvisar bajo presión. Yo espero que sí, que lo hayamos desbloqueado, ¿eh? Vale, tiene otra misión. ¿Qué tal si lo hacemos? Mira quién está aquí. Mi jefe de campaña. Tengo otra tarea para ti. ¿Sabes qué es el gerrymandering? ¿No? Bueno, somos americanos normales y corrientes. Es un coñazo sobre reconfiguración de distritos electorales y bla, 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 bla. En fin, se acercan las elecciones. Y los chupatintas me dicen que estoy jodido en las encuestas porque los putos santitos no van a votarme. Estas sectas de chalado serán lo peor de lo peor. Pero lo cierto es que todos sus miembros van a votar. Ahora, los chupatintas dicen que mi única posibilidad de ganar es hacer un poco de gerrymandering como en los viejos tiempos. Y mover las líneas de los distritos para que los santitos no cuenten. Y entonces pensé que también podría ganar si esos santitos, pues, lo fuesen a votar. Mira, no voy a decirte cómo quiero que lo consigas. Guiño, guiño. Pero una solución permanente... Guiño, guiño. ...un problema temporal sería lo mejor. ¿Lo vas pillando? Más o menos. ...para nadie, claro está, que sigue siendo ilegal, técnicamente, ¿vale? Pero podrían extraviarse unos cuantos santitos tras, no sé, tropezarse con cientos de balas y caerse. Eso me ayudaría en las encuestas. El distrito en cuestión está en la encrucijada que hay cerca del restaurante Grill Strik. Llévate al lelo de mi hijo. No vale para gran cosa, pero dispara bien y, yo qué sé, si esto llega a trascender algún día... Dispara bien, sí, contra sus propios coches, ¿no? ...cabeza de turco. No creo ni que le caigan años de cárcel, siendo como eres. Bueno, aquí estás esperando. ¡Muévete! Vale, podrías dejarle ese arma que tienes ahí, ¿no? Bueno, a ver... Vale, chicos, aquí lo tenemos, ¿vale? Si hacemos esta misión, desbloqueamos a Nancy, así que vamos a darle a seguir. Ahora sí que la vamos a ver por aquí. Ah, está cerquita, chicos, está cerquita. Vale, la marcamos. Y nos vamos, venga. Nos vamos con Nancy, digo yo, ¿no? Ya que estamos, ¿o qué? Bueno, tengo que ver si puedo desbloquear el tercer compañero, ¿vale? Porque llevarnos a tres ya puede ser la leche, ¿vale? Dos, con dos vamos bien. Incluso con uno, pero con tres ya creo que puede ser brutal. Sobre todo cuando tengamos también la posibilidad de llevarnos a los animales. Imaginaros llevarnos a los tres. ¿Estás colaborando con Jerk, eh? Ahí estoy, sí. Lo tendré en cuenta. Vamos allá. Tenemos que ayudarlos, chicos. Tenemos que conseguir salvarle la vida para que salga en Far Cry 6. Y es que algún día sale, que yo creo que sí, porque los Far Cry siempre tienen bastante éxito. Como os he comentado antes, el juego... Tienen pensado sacar tres DLCs que tienen muy, pero que muy buena pinta. Es decir, en este mundo, pero cambiando las texturas. Uno ambientado en un universo así rollo posapocalíptico de zombies. Otro en Marte. Y otro en Vietnam. Creo que puede ser brutal. Así que si sigue habiendo apoyo en los capítulos, puede que me lo piense. Y suba dichos DLCs siempre y cuando no sean exageradamente largos. Que yo creo que no. Obviamente durarán más o menos la mitad de lo que dura el juego. Pero creo que puede ser interesante. Y también tengo al pendiente probar el modo arcade. De hecho, puede que ya hayáis visto algún vídeo del modo arcade este pasado fin de semana. ¿Vale? No está... No es garantizado al 100%, pero... Lo intentaré. Venga, hasta luego. Tú sigue disparando, si quieres. Es una pena que nos paramos a ver cómo dispara. Porque realmente no hay vista exterior. Pero bueno, es lo que hay. Entonces... Vale. ¿Puedo subir por aquí de alguna forma? ¿Qué? ¿Disparas tú o disparo yo? Vale. Venga, venga, venga. A ver, voy a poner por aquí un poco a cubierto, macho. Porque es que si no me van aquí a taladrar el cerebro, macho. Vale. Vamos a parar por aquí. Si me dejaran disparar a mí. Qué bueno que nos van encima. Mira, ha caído el piloto y ha caído el helicóptero encima. Bueno, bueno, es espectacular este juego, chicos. No podéis negarlo, ¿eh? Yo sí puedo negarlo. No me gusta. Vale, vale. Tú sí, pero... ¿Te he matado o no te he matado? Vale. Gracias. Ha sido suerte, ha sido suerte. Desde aquí puedo oír los accidentes mortales de esos pobres santitos. Sí, así. Mátalo. Matar, matar, matar. Bueno, ya lo mato yo. No sé para qué os traigo. Si no, al final hago yo todo el trabajo, macho. Ahí, ahí, ahí. Atención. ¡Bum! Ya os decía yo que este tío era el fruto, amo. ¿Os lo decía o no os lo decía? ¿Ha venido otro coche? ¡Bum! Es buenísimo, tío. Lo de poder dar órdenes. Es lo mejor que han podido hacer, macho. Dale, aquel, dale, aquel. Como ha hecho tu hijo antes, ¿no? Crack, sí, señor. ¡Pétalos! Vamos, ¿a qué esperas? ¡Oh, vaya! Ya os he dicho yo que este tío iba a venir muy bien. Y compareja con ella que usa el franco. Vamos. Tío, poco a poco. Aquí hay una... Metralleta. Bueno, por si acaso, yo lo marco. Ahí está. Mira, por aquí. Ha sido fácil, ¿no? Sí, señor, ha molado. Ha molado y mucho. Me gusta. Lo has logrado. Buen trabajo. Tú y yo haremos que Montana vuelva a ser grande otra vez. A ver qué te parece. ¿Y si te quedas con Nancy? Limpia el condado al volante de esa camioneta y todos los votantes sabrán quién les protege las espaldas. Suena bien. Y por favor, no traigas más a Her, hijo. Jamás. ¿Quieres que me lo quede o qué? Desbloqueada Nancy, chicos. Genial. Allí imagino que cuando llenamos la barra de experiencia podemos enfrentarnos al tío este que domina esta zona. Supongo. Y bueno, a ver. ¿Qué más podemos hacer? Llevo 29 minutos aproximadamente de vídeo, ¿vale? Aproximadamente. Tengo que hacer ahí un pequeño cortecito, una tontería. Esa parte en la que han petado el coche, el tiempo de carga y hasta que ha llegado otra vez a la zona. Pero, a ver. ¿Qué más? Oye, pues ya que estamos por aquí podríamos intentar hacer la misión del oso. Eh, 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 ¿vale? Viaje rápido, ¿vale? Vamos allá. Bueno. Aquí estamos. Mira, para hacernos un selfie ahí detrás del chisme. A ver, ¿qué te cuentas? Misión. Me alegra ver que la secta ya no adiestra aquí a los lobos para sembrar el caos. Además, se están llevando a esos lobos locos a la vieja. Qué monos. Para que vigilen a los prisioneros. Teníamos un oso llamado Cheeseburger. Es como una estrella por estos lares. Sentía debilidad por la carne de Chad, pero contrajo la diabetes y le pusimos una dieta a base de salmón. La secta quiso llevárselo, así que lo liberé. Lo último que he oído es que estaba causando estragos. Alguien debería buscarlo y comprobar si está bien. Eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque. Dáselos a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano. ¿En serio tengo que ir a pescar? ¿O es un troleo? Vale, vamos a seleccionar la misión en el... En el menú, ¿vale? Aquí está, aquí está, aquí está. Seguir. A ver dónde está el mapa. Vale, vamos a marcar. No parece que esté tan lejos como pensaba. Bueno, ¿y dónde está...? Ah, claro, que he hecho viaje rápido. Bueno, no me pasa nada. Nos vamos, chicos. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está Hurf este? ¿Dónde está metido? ¿Está conmigo en el grupo? Sí, se supone que está ahí. Bueno, pues ya vendrán, supongo. Vamos ahí al estanque. Vamos al estanque a ver si podemos pescar algo y... Vale, tengo que dar la vuelta. Que si no, no me dejan. Como siempre, las carreteras saturadas de santitos, ¿eh? Hasta... Vamos. ¡Ey! Cuidado. Dale caña, dale caña. Cárgatelos a todos. Freno de mano, ¿cómo era con el A? Vale, con el B, con el B, con el B, con el B. ¡Ups! Mala gente, qué mala gente. Me han fastidiado el freno de mano, tío. Qué pesado. Oye, me las voy a quitar encima, por favor. Venga, vuestra casa. Pesaos. Que soy más pesado curado que a un brazo, macho. Oye, ¿no vengo de allí? Ey, 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 ey. Vamos a parar un momento, chicos. Hay que ayudar a los compañeros. No podemos dejarlos abandonados. Que si no, tardarán un montón en reaparecer, ¿eh? Ey, le inyecta ahí la estamina esa, ¿cómo se llame? La... Dios, ¿cómo se llamaba? La atropina. Venga, vámonos, chicos. ¿Y Lutra dónde está? Venga, tío. Eres un crack. ¿Sabes qué divertido? Podemos cantar algo o jugar al veo veo. Y sí, ya hemos llegado, tío. Ya hemos llegado gran parada. ¿Qué hay, Grace? Oye, ¿qué conste? Creo que deportar inmigrantes está mal. Todos merecen un lugar en nuestra tierra. Yo nací aquí, joder. Ah, sí. Claro, claro. Te creo. No te preocupes que te... Qué mala gente con los comentarios, tío. ¿Qué te cuentas? Ah, vale, vale. ¿Veis, chicos? Con el botón RB. Yo no he pescado nunca en este juego, así que... Ya, pero es que estoy en YouTube, tío. Y aquí el tiempo es oro. Vale. Vamos. Ahí está un salmón real, chavalote. Vaya bicharraco, ¿no? Tengo que hacer... Vale. ¿Y eso dónde es? A ver, me lo marcan por ahí. ¿Dónde está? Que me lo han marcado. Dale, no lo veo, macho. Como estoy aquí en un bajo... A ver, vamos a poner el mapa. Vale. Vale, pues está... No está muy lejos, según parece, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es pillar el coche. Cuentan que luchaste en el cubil. Venga, chicos. Nos vamos. Siempre la primera, ¿eh? Venga, vámonos. Vale. Pues no vengas si no quieres. Creo que he atrapalado a alguien. Lo siento. A ver, perdóname. Perdonadme. A ver si se desempara aquí. Nos vamos. Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. Un poquito lento, tío, subiéndote a los coches. Pero bueno. Lo compensas con poder de destrucción. Así que se te perdona. Vámonos. Como yo. Está a 600 metros. Pensé que estaba un poquito más... Un poquito más cerca, ¿eh? Pero bueno. Ahora que lo pienso, ¿puedo conducir automáticamente, no también? Viajando al marcador, ¿veis? Así puedo tomarme un tiempo para disparar, para hacer otras cosas. Voy a quitar el viaje automático. Cuidadito. ¿Me persiguen? No. Tengo que pillar un par de camiones de esos para la misión aquella de la chica del bar. A ver cuando tengo un poquito de tiempo libre. Y hago unas tantas cositas secundarias. Vamos a... Uy, cuidado. Vamos a parar por aquí. Un poquito del escaqueo. Si podemos. Ahí, ahí, con la caña. Es un crack. Vale. Vale. Vamos en sigilo, chicos. No dejéis que me coma. Tiene que ser para aquí el oso, ¿eh? ¿Te la cargas o no te lo cargas? Venga, que estoy marcando al otro. Vamos. Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Con la escopeta, tío. Vaya escopetazo. Vete aquí, colega. No veas. Vale, gracias. No hay nadie más. Qué raro, ¿no? No hay nadie más. Uf. Hay que seguir el rastro, supongo, de sangre, ¿no? Mira, mira, mira. Haga lo que hagas, no actúes con timidez. Sube, entra y dale el salmón. No sé cómo se hace. ¿Cómo le doy el salmón? Supongo que acercándome ya está, ¿no? Espérate, pues acaso me voy a quitar el arma. Está durmiendo. ¿Quién quiere el salmón? Te gusta, ¿eh? Toma, pa' ti. Tranqui, amigo, que soy compi. Madre mía. Voy a bicharraco, chaval. ¿Es nuestro ya o no? Es nuestro compi. Vale, vale, fíjate, fíjate. Venga. Venga, a acabar con todos. Usa botiquín, usa botiquín. Qué maría con tirar granadas de polvo de estas, de humo, de lo que sean, ¿eh? Qué bien va. Qué bien va la Wolfie, tío. Madre mía, cómo triunfa el cheeseburger. Echa el amo. Vamos, cárgatelo. Ah, vale, que estaba la derecha, el otro. Vale, vale, vale. Vale. Deja a los otros. Uy, que le pego al oso sin querer. Madre mía, cómo revientas, cheese, cómo revientas. No me queda munición. Vale, necesito armas. Madre mía, que me revientan, tío. Es que no me cubren, tío. Cubrirme. ¿Dónde está el arma que acabo de ver? Bueno, menos da una piedra. Pistolita al menos. Vale, bien, 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 bien. ¿Seguéis recompensados? No lo creo, amigos. ¿Ya? ¿Sí, no? Buen trabajo, chico. La leche. Dicen que encontraste a cheeseburger. Mientras esté contigo, sé que no le pasará nada. Pero recuerda, no le des de comer hamburguesas, porque tiene diabetes. Qué grande, tío. ¿Ya, no? Bueno, chicos, pues en vista del éxito y antes de que pase nada extraño, vamos a ir pausando y dejando aquí este pedazo de capítulo. No me podréis negar que no ha sido divertido, entretenido y variado. Espero que lo hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, recordad que podéis apoyarme dejando vuestro me gusta, vuestro like y compartiendo el vídeo con amigos, que me ayuda muchísimo a conseguir que el canal siga creciendo. Preguntas, dudas, sugerencias, os invito a dejar vuestro mensaje, siempre es un placer leeros y responderos. Activad la campanita para no perderos nada, perdón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, no os lo perdáis. Adiós.